Y ahora vamos a ver qué trae Marce Salazar en su maleta. ¿Se puede, Marce? ¡Ya llegó tu chicotito que iba! ¡Hola! Aquí está Marce. Marce, te veo muy cómoda, pero... Llega el momento de revisar qué traes en tu maleta de llamado. Todas las bolsas, todo lo que traigas. Enséñanos. ¿Es en serio? Sí, claro. ¿Es real? Sí, es real. Esto es secreto del dicho. ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? Dios mío. ¿Sabes qué? Luego encuentro cada cosa. Luego me enseñan cada cosa que digo, ya me arrepentí. Vamos a ser testigos de qué trae Marce Salazar en su maleta. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok, ¿para empezar cuál es? Ok, esta. Ah, ok. Ok, de carrito porque floja. Ok. No, pero es muy práctico que sea de carrito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿La recomiendo 100%? Sí, totalmente. Y así chiquitilla, ¿no? Que la puedas como meter en todas partes. Sí, es como de aeropuerto, ¿no? Como de oficina, de aeropuerto. Sí, ¿sabes qué? Parece como de piloto. Ah, ándale. Sí, 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 sí. ¿Trabajas en alguna aerolínea? Hermana, yo la hago de todo. Ok, Marce, a ver. Ve nada más que organizada, muchachita. Un poquito, sí. Ok. Álbil, porque pues quién sabe, cuándo se sabe. Uno nunca sabe. Bodyless, un cepillito del cabello. Qué chistoso cepillito. Ya sé, está súper curiosito. Ok. Ropita, libretos, escenas. Y aparte, todo perfectamente acomodado y separado. Claro, es una chorada. Me gusta su organización, chiquitilla. Gracias. Ok. Un pantalón extra, ya sabes. Hay que estar preparado. Por sí, por sí. Ajá. Y unos tenis extras y un perfumito. Oye, me encanta el detalle de la bolsa y los tenis. Ay, claro. Muy bien, muy limpia, muy ordenada. La limpieza, Ana, la limpieza. No, es que sí, sí, te entiendo perfecto. El perfumito, también, muy bien. Estamos grabando un video. Ay, mira, quien nos visitó. Te encargo de qué. Espero no termino de respirar. Hola, Nery. ¿Qué le va? Nos ha echado en mi visando qué trae Marce en su maleta. Traen un desmadre y es un desmadre. Mira, hizo que Lizeth estaba en el camper de Astellana. Eso es mucho para que veas cómo andamos aquí. Ok, Marce, ¿y ya? ¿Y aquí qué más vas a decir? Ya, aquí. Mi cafete, unos tecitos, unos contones. Sí, polos. Ah, no, ¿verdad? Lo hago y te voy a revisar a ti. Revísame ahí. A lo mejor encuentras un taladro, un desmadre. Órale. Oye, pues. Antes llevaba yo pañalera, ¿no? Ah, pero ya no. Oye, Marce, pues muy organizada. Es que van a... Un poquito, sí, soy un... Tengo un poquito de toc. Ya. Con las cosas. Con la orden, con la limpieza. Un poquito, sí. Pero muy bien. Muy práctica tu maleta. ¿Cumpliste el reto de secretos de picho? Oigan, pero esto... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe.